De la misma forma en la que jugamos con Católica y en la que hemos venido jugando todos estos últimos partidos, hemos encontrado una regularidad en el equipo, en todas las líneas y eso ha hecho verlo al equipo muy seguro, muy compacto a la hora de resolver el fútbol. Este fin de semana tenemos una linda oportunidad de poder seguir en la punta, de jugar ante un equipo que aún no le hemos podido ganar a Llave en su casa, pero que también viene peleando los primeros lugares durante todo este campeonato, ha sido un equipo que ha hecho un campeonato muy regular y entonces no va a ser nada fácil para nosotros también. Fernando, este rival de turno, Macará, en su momento acá también fue complicado enfrentar en el Capuel, y ahora ya también hay partidos que se le han hecho bastante complicados en estos últimos tiempos con el Macará. ¿Cómo enfrentas a este rival en esta oportunidad? Bueno, como te digo, de la misma manera en la que hemos venido nosotros desenvolviéndonos dentro del campo de juego, es un rival que tiene muy buen fútbol, tiene muy buenos jugadores, también tiene en todas sus líneas, están muy bien, y eso ha hecho que cuando nosotros hemos ido allá no le hayamos podido ganar. Cabe recalcar también que en los partidos que jugamos con ellos el equipo no andaba tan bien como ahora, así que el fútbol nos pone nuevamente de frente y nos pone esa oportunidad para nosotros poder revertir todos esos partidos. Pero creo que el equipo ha llegado a un nivel muy bueno a estas instancias del campeonato, creo que es lo normal, porque al principio no nos conocíamos mucho entre los compañeros que habían llegado, habían compañeros nuevos, y bueno, hasta que se obtenga la idea de fútbol que se quiere, cuesta tiempo, pero ya ahora hemos estado muy bien, hemos entrenado muy fuerte, y por eso estamos en las instancias que estamos, peleando la punta, y con las posibilidades de poder seguir allá arriba el día domingo enfrentando a Gamacará. ¿Este buen nivel va cogido de la mano con el rendimiento de los jugadores partida a partida? Sí, seguro. Creo que el nivel del equipo se da por eso, porque todos los jugadores están tratando de dar su máximo nivel, y eso crea una competencia sana entre nosotros, hace que todos nosotros tratemos de dar lo mejor, y eso va aumentando en el nivel del grupo, por eso se ha visto un MLE más compacto, más contundente, y bueno, ahora en estos partidos tenemos que seguirlo haciendo para poder pelear allá arriba el objetivo de nosotros que es llegar a la final. ¿Verdad? Sí, como usted lo dice, por eso el fútbol, como le digo, pone revanchas lindas, y ahora tenemos la posibilidad de poder allá ir y ganar, así que el equipo sabe que no puede dejar pasar esta posibilidad, y lo vamos a jugar con la responsabilidad del caso, ¿no? Es un partido de mucho control, un partido de mucho control por todo lo que se juega. Sí, yo creo que va a ser un partido que al principio siempre va a ser muy trabado, porque Macaray es un equipo que también viene peleando estar allá arriba, tiene buenos jugadores y va a querernos complicar, así que va a ser un partido que va a estar muy difícil hasta que nosotros encontremos la forma de hacerles daño a ellos, ¿no? Y aquí en adelante no hay margen de error para conseguir pelear y ganar la etapa. Sí, no de aquí, ya desde hace varios partidos anteriores, creo que el equipo tiene esa mentalidad, ¿no? De no permitir que pasen cosas en las que después nos vayamos a arrepentir, así que estamos conscientes de eso y sabemos que es lo que nos estamos jugando ahora, ¿no? Juan Camilca, la H grande de la información.